Comparación de dos narutos, ambos ninjas lloraron miserablemente. Sinopsis Chime Iweara completó con éxito el cuarto plan quinquenal de Konoha. En ese momento, Konoha ya era fuerte con tropas fuertes y sombras por todas partes, justo cuando se estaba preparando para comenzar una guerra para unificar el mundo ninja. El sistema de repente comenzó a comparar los dos mundos, comparando el mundo ninja original con el mundo ninja con él. Siempre que seas reconocido, puedes obtener recompensas. El mundo ninja original, Konoha estaba decayendo bajo el gobierno de F4, L Colmillo Blanco se suicidó, Minato murió en vano, el clan Uchiha fue exterminado, Orochimaru desertó y Sonade Hiraiya se escapó. La aldea de Kirigakure está envuelta en una niebla de sangre, matando a innumerables personas y queda reducida al fin de una gran nación. La aldea de Sunagakure es tan pobre que solo come arena por persona y no puede permitirse el lujo de beber agua. Con Chime Iweara, Konoha no solo evitó la tragedia original, sino que también el fuego de la reforma ardía intensamente, evolucionando de una pequeña aldea en Konoha a una ciudad gigante en Konoha, tan avanzada y poderosa que hacía reír a la gente. Gracias a Terunimei, Kirigakure Vila ya abrazó con éxito a Chime Iweara y se convirtió en el segundo lugar en el mundo ninja. Sunagakure Vila se convirtió en Konoha gracias a Agakura, que era tan poderosa y hermosa. Un socio estratégico que es extremadamente rico. No, no. ¡Gracias!